¡Hey! ¿Qué pasa, desparchados? Bienvenidos a un nuevo episodio, otro capítulo más a este, cargado de mucho vallenato, de mucha música vallenata. Antes de presentar a mi invitado, déjenme recordarles que este podcast llega a ustedes gracias al apoyo, al auspicio de mi odontólogo, el de moda en Montería, el doctor Rafael Negrete. Me viste, Valeria Pico, la diseñadora de los artistas, gracias a Mendoza, Mendoza, peluquería. Sus padres lo bautizaron, y así aparece, en su cédula, Luis Rafael Cueto Borges, conocido en el Bajo Mundo como Luis Cueto. ¡Vamos a darle un fuerte aplauso! ¡Venga, en el Bajo Mundo! ¡En el Bajo Mundo Musical! ¡Bienvenido, Luchito! Compadre, contento de estar aquí, siempre había tenido este anhelo de compartir esta entrevista contigo, de hablar de música. Sé que eres muy investigador, te gusta, eres muy inquieto sobre el género, la música, y bueno, aquí estamos, vamos a hablar. Bienvenido, ¿no? Bueno, todo un honor tenerte en tu casa. Cada vez que quieras venir, te llame. Pero siempre con una botellita. Una botellita de tequila. Te recibo con mucho cariño la botella oficial para nuestros invitados de Desparchados, en colaboración con María Varilla. Pero esta es suya. Pone sabroso. Es bacana. Pone sabroso. Es bacana, no se dejen cañar que porque es sabrosito y tal, no, ponen temple. Eso va. Lucho, ¿cuántos años ya en la música? Hermano, desde muy niño. Llevo desde muy niño, empecé en festivales rodeado para Randa Vallenata, en Valledupar, en la carrera 14 del 12 de octubre, al frente de Sergio Moya Molina, nada más y nada menos. Ese gran maestro de nuestra música vallenata, donde cumple todos los 27 de abril. Y ahí llegaba, yo me diría, Zuleta, Zuleta, Villazón, y ahí me crié viendo todos esos mozos. O sea, por tu mente, nunca ha pasado a ser otra cosa en tu vida, sino solo la música. No, man, ni cantar otro género. Solo vallenato. Yo termino un toque, me voy para mi casa a beber con vallenato. O sea, nunca un reggaetoncito. No, 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 te voy a contestar como diseñar. Ya la quejaste. Ya la quejaste. Y en toda esta larga trayectoria, ¿tienes cuántos años ya? Ya tengo 42. ¿Y de carrera profesional? Tengo aproximadamente unos 20. 23 años, ¿cuántos álbumes? Cuatro. Cuatro álbumes. ¿Cuál ha sido tu canción que más ha conectado con la gente? Bueno, hermano, hay una canción que sonó mucho en el interior del país. Se llama Sufe, de Luis Iván Calderón. Que eso, cuando yo llegaba por lo menos a Medellín, al eje cafetero, había que cantarla tres y cuatro. ¿Cómo dice? Porque pues los desparchados de pronto no te conocen. Sí, 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 sí. Llorar a tus penas, llora como yo lloré. Sufre, sufre, sufre. Con el amor no se puede jugar. Con el amor no se puede inventar. Si engañas hoy, mañana llorará. Y si tú engañas, lo mismo te hará. Llorará tus penas. Llora como yo lloré. Sufre, sufre, sufre. ¿Ha llorado por amor, Luis Cueto? Mucho. ¿Cómo va a ser? Yo creo que todos hemos pasado por momentos tristes. En cuestiones de amor. Eso hace parte de la vida. Pero de pronto, ¿en algún momento te enamoraste de tal manera que has esperado no llorar por amor? Sí, 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 sí. Cuando tú te entregas, tú siempre piensas que todo va a funcionar. Tú nunca te preparas para lo negativo. Tú piensas que todo está funcionando y que todo siempre va a estar así. Pero en las relaciones nos faltan los problemas. Cuando tú menos piensas, te llega el golpe. Sea por un enredo tuyo, del punto que tenga un desliz. O sea, porque a ella también tenga un desliz. Te carga el toro. Compadre, ¿usted lo carga el toro? Bastante. Manito, somos... Aquí hay que hablar la verdad. Aquí hay que venga a echar mentiras. Que no, que yo... A todos en algún momento. No, a todo el mundo nos han puesto los cachos. Y va tanto. ¿Y usted se ha dado cuenta en algún momento? ¿Cómo se dio cuenta usted que lo estaban cargando? Pues, manito, después de una terminación lo que viene son los cuentos. ¿Se enteró? Sí, hombre. Ay, ¿qué pasó con esta muchacha? No, yo terminé con ella. Ah, qué bueno. Cuando te felicito. ¿Yo qué? No, imagínese que tal día, tal día, tal día, tú estabas en un toque y la vieron en no sé qué parte. Ah, y sí, cuando uno va armando rompecabezas, todo con cuerdas. Todo con cuerdas. Sí, yo estaba durmiendo. Sí, amor, ya me voy a acostar. Yo no, ya tocando, cantando. ¿Y qué es mejor? ¿Cantar despechado o enamorado? Yo creo que enamorado. Es que cuando uno está despechado en una tarima, manito, uno no ve la hora. En bajarse. Los minutos, te hacen horas. Nomás piensa y te da esa, te hierve la sangre y ese desespero de llamar y de llamar y de llamar y demás. ¿Qué me ha pasado todo eso? Yo creo que sí también. A veces. Pasa. Es inevitable. No, no, eso es parte de la vida, manito. Enseñanza, ¿no? Sí, sí. En veintipico de años que llevas de carrera, pregunta capciosa, que me vas a disculpar, ¿no? Pero bueno, se trata de entrar en pronto lo que la gente puede estar pensando también. En veintipico de años de tu carrera, ¿qué crees que te ha faltado para hacer un hip que no solamente suene en Medellín o en pocas ciudades o varias ciudades, sino en el país? ¿Qué crees que tu carrera pueda ser mucho más exitosa? Manito, disciplina. Manito, falta disciplina. He cometido muchos errores. He cometido muchos errores. La rumba de estas cosas. Muchas cosas. El trago. Trago sabroso. Y entonces he cometido muchos errores. Pero soy consciente también de que hay que aprender de los errores y tratar de ir corrigiendo. Eso sí, todavía no me doy por vencido. Todavía no tiro la toalla. Pienso que todavía queda un camino muy largo por recorrer donde uno puede enderezar muchas cosas. ¿Crees que estás saliendo de esa etapa en la que puedas estar dejando los excesos o todavía estás ahí? No, creo que voy saliendo. Creo que voy saliendo. Estoy mirando las cosas de otro punto. Ya lo miro un poco más profesional. Ya no tengo la juventud que pronto tenía. Todo se nos va pasando. Pero siento que todavía soy capaz de dar mucho y de corregir muchas cosas. ¿Qué te llegó a tomar la decisión de hacer un nuevo tú? Manito de la música. Amistades. Mis hijas. Mis hijas les encantan cuando yo canto. Me dicen, papi, ¿por qué no vas a tierra y cantas? Papi, ¿tú por qué no cantas acá? Entonces uno se queda como, si tú cantas súper lindo, papi, uno queda pensativo y uno queda... Eso también ha sido como imprudencias mías en lo que te comenté, en la disciplina y eso. Pero bueno, eso me ha motivado más bien a acoger como una nueva fuerza, como un nuevo impulso para salir otra vez e intentarlo. Y si me toca hacer los dos y tres veces más, hay que hacerlo. ¿No te concibes haciendo otra cosa? No. No, 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 no. Yo nací, como te digo, yo desde la barriga estoy escuchando barranda y música vallenata y yo siento que eso lo llevo en la sangre. Es lo que me llena totalmente. ¿Cuál crees tú que ha sido el regalo más lindo que te ha dado la música? El regalo más lindo es mucha amistad. El regalo más lindo que me ha dado la música es conocer mucha gente, lugares. Entonces, darme cuenta de que por medio de la música puedo alegrar a mucha gente. Todavía tengo gente que me escribe lo que ahorita estamos hablando, que por qué este cantante no está en otro nivel. Por qué este cantante no se... Brother, ¿crees que tienes una deuda contigo mismo? Sí. Conmigo mismo, con mi familia. Creo que he podido brindar mucho más de lo que he brindado. ¿Crees que lo harás? Sí, creo que me queda mucho tiempo. Creo que hay mucho tiempo. Y por eso lo estoy intentando y lo vuelvo a intentar y lo voy a volver a intentar. Mientras Dios me dé salud y Dios me mantenga con esta motivación que tengo hoy, lo voy a intentar. ¿Cuál es la principal deuda que crees que tienes contigo mismo? Hermano, crees en mí, a veces nos dejamos llenar de temores, de miedo, y eso nos pausa, nos da, nos, ¿cómo es que? Nos vuelve lento. Entonces, te dirán, el no sé qué, y si hago esto, me critican, y si hago esto, tal. Entonces, uno tiene que creer un poco más, así como mucha gente cree en uno. Porque yo tengo amigos que me dicen, pero echa pa'lante, marica, no te de miedo, bájate. En cara, es que tú eres, tú tienes con qué llegar y te echar a donde sea, y montarte a donde sea, lo has demostrado. Pero a veces uno mismo no se lo hace. ¿Crees que de pronto te has dejado llevar por esos comentarios que no son tan positivos? Gracias a Dios no, gracias a Dios no, pero sí hacen daño. Pero gracias a Dios, he sabido cómo sortear eso, y sobre todo cómo se está manejando las redes sociales. A veces escriben incoherencias, como a veces tú sabes que tú que eres investigador y estás pendiente, estás en este movimiento de las redes sociales. ¿Y este loro quién es? ¿Y este de dónde salió? ¿Y este de dónde salió? ¿Y este por qué es famoso? ¿Y este por qué es famoso? Yo, joder, yo le hago caso a eso. Por lo mismo, trato como de reinventarme y crear algo positivo y creer más en mí. A lo largo de los años, ¿cuál ha sido tu mayor temor? ¿A qué la has temido? En 20 años, ¿por qué tanto miedo? Hermano, eso son cosas que la misma indisciplina da. Inseguridad, inseguridad, inseguridad. Yo me he pegado tres, cuatro días borrachera, donde no he contestado el celular dos días. ¿Por qué? Porque tengo un temor de que vaya y mierda. Y entonces alguien necesitándome un concierto, una fiesta privada. Y yo, sí, yo no mal, y no. Y me paro, abro los ojos, miro el celular ahí, 40, 50, 100 chats. Uy, no, yo no quiero contestar. Hasta que por fin se me pasa todo eso. Toda esa resaca, como dice todo ese guayabo. Ahí es que empiezo como otra vea. Pero ya he perdido dos, tres días. ¿Que no van a volver? No. ¿Y que no ha sido ni una ni dos veces? No, muchas veces, muchas veces, muchas veces, muchas veces. Muchas veces y, bueno, como te digo, aquí estamos. Dando la lucha, dando la pelea. Seguimos en la lucha, dando la pelea y vamos a seguir dando. Y de hecho andas promocionando canción nueva. Sí, de hecho este trabajo que estamos promocionando, que ya por título grande, me ha dado una motivación grande. ¿Por qué? Porque me han llamado, por lo menos, de Valledupar. Yo, es el cuarto CD, primera vez que un señor como Javier Fernández, director de Olímpica Valledupar, escucha la canción por redes, la que está sonando, y de repente sube una historia recomendando la canción, lanzándola en Olímpica Valledupar, en mi tierra, donde yo, eso era un anhelo, que lo hubiera podido hacer mucho antes, pero como te digo, por las indisciplinas y los excesos. No, no, no se había podido dar. Pero bueno, se está dando. Hoy se dio así. Dios quiso que se diera así. Y bueno, aprovechando, en medio partazónando, naturalmente, nos trasladamos para acá, fuimos al eje cafetero, fuimos a Bogotá, donde quiera, me reciben, hey, qué canción, qué canción, qué canción. O sea, eso es lo que me tiene motivado. Eso es lo que me tiene motivado, que ir recibiendo comentarios de maestros, de músicos, de colegas, que me dicen, hey, Maris, que ascurre canción, métele duro, areca, tú eres tal, y más un palacio. Bueno, y los despachados se preguntarán, pero, ¿cómo dice la canción? Es una canción de Carlos Rueda. Ok. Carlos Rueda, ya tú lo conoces, muy referenciado, ¿no? Por supuesto. ¿Para qué te dejes una canción de despecho? Aquí me estoy muriendo por tenerte, pero ya pa' qué. Aquí me estoy muriendo por besarte, y ya se me hizo demasiado tarde, y se me parte el alma recordarte, porque no puedo buscarte, ya yo sé que me olvidaste. Pa' qué te dejé, pa' qué me fui, yo fui un cobarde, yo la embarré y no te busqué, contigo yo me equivoqué. Suena bonito. Disponible en todas las plataformas, YouTube, Spotify, iTunes. En todas las plataformas, habidas y por haber. Y pídala en su emisora favorita también. Sí, sí, sí. Una canción muy bonita, que de verdad nos está arrojando una bendición muy grande. Buenos frutos. Ok. En tus álbumes, siempre había canciones de Omar. Sí. En mi primer álbum, le grabé una canción que se llama Te quedaste con mi vida. En el segundo, grabé una canción, que ese Te quedaste con mi vida, fue un éxito, un himno en el Bajo Cauca. En el segundo, vino Devuélveme mi plata, que sonó por acá, Montería, el Bajo Cauca, en Valle de Uparta, me sonó. En el tercer álbum, grabé No quiero con otra, y en este álbum le grabé una canción que se llama El herido soy yo. Una canción muy hermosa, que de hecho, yo se la alcancé a mostrar al maestro Omar. Y el maestro Omar, Ya grabada con tu voz. Ya grabada, mezclada. Yo le dije, maestro, quiero que escuche la canción para ver cómo quedó ahí, para ver cómo quedó y que usted me dé su concepto. Claro que sí, claro que sí, claro que sí, ponla, ponla, ponla. Entonces yo se la puse, y la escuché, estaba con Danielito, en una fiesta de prioridad que me la encontré. Entonces, él me dice, joa hijo, cantate, cantate bacano, como yo quería verte cantar hace rato. Bacano, bacano, se te escucha la bonita, no joa, no había tenido la oportunidad de paranear contigo. Empezamos a cantar. Y le mostré la de Carlos Rueda. Él me dice, hijo, toda la mía quedó puta, bacana, pero la que tiene que lanzar es la de Carlos Rueda. ¿Para qué te deje, hijo, para qué te deje? Esa está clarita. La mía sí, lánzala después. Si te da el tiempo, porque tú sabes que a veces los tiempos ya, ya una canción, si una producción, te vas con esa canción más tiempo. Exactamente. pero lánzala es la de Carlos Rueda, ¿para qué te deje? Esa está clarita, hijo, y cantate bonito. Lanza esa. Mira la nobleza de, porque otro compositor dice, ay sí, pon la mía primero. Claro, y lo que le interesa al compositor es que la canción suene en las emisoras. Claro. Él dice, no, no, lanzas la canción, quiero que te vaya bien y tienes que empezar por la de Carlos Rueda, ¿para qué te deje? La canción aún no ha salido, la de Omar, sí. Ya el album está disponible, ¿verdad? Está disponible en todas las plataformas digitales. ¿Y cómo hiciste para el aval, para que pudiera sacar la canción, la autorización, para sacar la canción de Omar? siempre que yo le grabé al maestro Omar, siempre recibí el, él era mi padrino, y sigue siendo mi padrino porque tenemos una gran amistad, el maestro Iván Calderón. Entonces, tú sabes, la relación que tenía Omar con el maestro Iván Calderón, es un hermano, o sea, esos son, eran inseparables y siguen, el maestro sigue, no juega, lamentando la muerte porque ellos eran, me hablaban diario, se mandaban canciones ambos, entonces, el maestro Omar sabía que Iván me apoyaba a mí y entonces siempre que quedaban canciones ahí de las que le mandaban gigantes y tal, yo pues fui ahí y yo le decía a Iván, va, va a grabar esta, me gusta esta, dale, yo hablo con Omar ya y ellos hablaban, él va a grabar con ti, no, no dale, dale, no importa, lo que tú hagas con mis canciones, así como yo hago con las tuyas, nada, siempre tuve ese respaldo ahí y nunca, nunca, nunca hubo un problema. Con esta canción, la última, que salió, salió una semana antes, ella salió, el álbum salió el 17 de mayo en todas las plataformas y yo, bueno, ya todo el mundo sabe que lo que ocurrió el 21, 92, cuánto fue, que murió el maestro Omar, pero él alcanzó a escuchar, siempre me, incluso me brindó su apoyo, me dijo, apenas salga la canción, hijo, me mandas para ponerte un, una historia, no jodas, y te vas para el valle para hacer un video y tal, yo dije, bueno, incluso teníamos un plan para fin de año de lanzar un remis de devuélveme mi plata que es una canción muy alegre. Ok, y el aval legal, bueno, yo recibí una llamada de la abogada de los hijos de él, donde me, 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 me estaba como, preguntando por la autorización, porque tú sabes que, eso hay, entra en un proceso legal de sucesiones y de, de cosas legales que, que ellos tienen en toda la, todo su derecho de hacerlo, porque, la riqueza que dejó un musical del maestro Majel, y usted sabe que eso, in, inimaginable, si me entiende, yo le dije, no, yo siempre, yo nunca tuve, el maestro nunca, me pidió un peso, él, él era, tenía conocimiento de, de que yo le había grabado la, la canción, incluso usted le puede preguntar a, a Daniel, que estaba ahí el día que, que yo le mostré la canción. No hubo ningún inconveniente, todo quedó. No, no, todo quedó muy claro, porque, eh, la abogada se comunicó con el maestro Iván Calderón, él me dijo, y bueno, las cosas, eh, quedaron ahí, creo que están claras, y, y, también estamos prestos a lo que ellos necesiten aclarar. Ok, ¿qué ves en el maestro Iván Calderón? en el maestro Iván Calderón, veo un, un papá, un amigo, un condicional, que me dio sus manos, y me la sigue dando, eh, sin ningún interés, eh, me, me ha brindado su apoyo. Hemos tenido una, una, familiaridad, eh, en lo musical, eh, en todo, o sea, eh, hay canciones que, me acuerdo cuando, Borracho Beso, él me dijo, hey, marica, y me mandó rolando unas canciones, eh, eh, pero no sé, no, escúchalas tú, me recuerdo esa anécdota, o de esta parte, porque el maestro también es un, para escoger canciones, un bárbaro, y yo le digo, no, joda, no le vamos a grabar rolando, porque, no, entonces yo le digo, joda, mándenmela para ver, en esa estaba Borracho Beso, que tú sabes que fue un éxito, y yo le dije, va, entonces, yo escuchando las canciones, a la tercera canción, aún no sé nada de ti, me da, de que eres tuyo, cuando empezó el, Borracho Beso, yo le dije, maestro, ahí está la canción, vea, es esto, que lo puedes decir, no lo hago tampoco, para jactarme, ni para querer, ni para echarme, es una bonita anécdota, es una bonita anécdota, lo tomo como una bonita, porque aquí hay que aclarar todo, y le digo, mierda, ahora que, mierda, mierda, que hay esa, y tal, bueno, sí, y que, no, aquí hay que aclarar toda esta vaina, porque marica, aquí lo cogen a uno, y le dan suerte, la verdad, es que aquí suerte, con el bienestar, el programa es de nosotros, y aquí hacemos lo que nosotros quieran, suerte con ustedes, sí, sí, no, pues sí, hermano, y no, y la verdad, agradecido con él eternamente, agradecido con él eternamente, con su familia, tengo una buena relación, y, lo que él necesite de mí, siempre me llama, si hay que hacer una pista, se la hago, ahí estamos, una vez, vi por ahí una noticia, necesito corroborar esto, jajajaja, como esa vaina de que, oye, dos mujeres embarazadas al mismo tiempo, ¿cómo así? Explícame, dos horas compadre, eso, eso es una historia, pues, fregada, pero a la vez muy bonita, ¿por qué? porque nacieron, ahí nacieron, mis dos primeras hijas, que son mi adoración, yo estaba en España, cuando regreso, teníamos una semana, de que nos íbamos a, no teníamos show en España, y un amigo me llama, ay no, pero yo tenía una traga, muchacho, de esa traga, de esa de tanga loca, ni habla, ni nada, entonces yo dije, no hermano, sabes que, me dice un amigo, acompáñame a Portugal, vamos a pasear, y yo dije, no marica, más bien, sabes que, regálame el pasaje, para Colombia, que yo pongo el otro, teníamos un, ocho días, de que no íbamos, y iniciábamos el, el otro fin de semana, y bueno, entonces yo me vine de España, llegué aquí, la novia, la novia en ese momento, no, que, toma la llave de tu carro, de tu apartamento, que tú eres un hijo de puta, tal, lo del tipo, vamos, en Barcelona, tocamos en un, en un búnker, no había señal, tú sabes, las mujeres como son, oh, que mira, que te escribiste toda la noche, que tal, que no sé qué, no apareciste, y no apareciste, quién sabe lo que estabas haciendo, pues tú, bueno, yo llegué, me fui para la calle, y me encontré a mi exnovia, donde, pues, en medio de los tragos, tan, 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 echado, y bueno, echado, despechado, dolido, bueno, pasó lo que pasó, yo, seguí, antes de irme, yo volví con mi novia, y ese, ese porrazo quedó ahí, o sea, hubo, hubo polvo de reconciliación, sí, sí, da, entonces, yo me vuelvo para España, total que a los seis, siete meses, bueno, yo vuelvo de España, mi novia otra vez me termina, yo diría, bueno, ahora sí, no voy a insistir, porque esa terminadera, y esa volvedera, ah, qué pereza, y bueno, cuando, la novia me llama, tenemos que hablar, que me hago en el infierno, vamos a volver, para decir, que arreglemos la vaina, y tal, entonces, cuando yo llego a la casa de ella, lo primero que me muestra, fue la embarazo, mira, yo tengo las cosas muy claras contigo, yo no quiero, tener más nada contigo, igual lo van a seguir así, voy a seguir mi decisión, estoy embarazada, pero bueno, ya tuve la vez, responde, yo no te quería decir, pero, es mi debilita, ah, bueno, yo por dentro estaba feliz, ahí la traga mía preñada, imagínate, bueno, la vaina trapeñaron así, a los siete meses, me llama una amiga, de mis novios, mira, te voy a informar algo, pero no digas que yo te dije, Catalina, está embarazada de ti, y lleva tantos meses, un mensaje de texto, y yo iba manejando con, ya con la novia mía embarazada al lado, cuando vi ese mensaje, yo sabes que a las mujeres, cuando le suena el teléfono a uno, enseguida meten el ojo, enseguida el rabito del ojo, ahí lo marcan a uno, y yo dije, total, yo seguí, las cosas iban bien, no me arreglé con mi novia, y yo estaba, cuando contraté todo, se llevaban siete meses, o sea, mi exnovia, se llevaba siete meses embarazada, y esta ya llevaba dos meses, o sea, la niña se llevaba siete meses, una tiene diez, y la otra la cumplí, le faltarían siete para cumplir diez, está en pareja, Martina y Salomá, que le mando un abrazo, claro que amante también, y bueno hermano, eso fue una vaina, cuando se estapó, toda esa encrucijada hermano, con un show, un show duro, hasta me hincharon el ojo, eso fue en el mundial de Brasil, yo andaba con el ojo colombiano, por todo Medellín, viéndome los partidos, así, y hinchado, claro, porque cuando ella me dice, ven a mi casa, que tenemos que hablar, entonces yo llego, ella estaba llorando, llorando, y lloro, y lloro, y lloro, pero duro, Mario, y hoy me pegaste de orilla, me hacía lo así, cuando yo llego al carro, ya yo estaba, con el ojo más colombiano, no joda que la bandera, eso fue, pero, eso fue una experiencia jodida, pero a la vez bonita, porque yo amo a mis hijas, doy la vida por mis hijas, actualmente, ¿cuántos hijos tienen? tres, tres nenas, diez, nueve, y años y seis meses, yo me imagino esos momentos, cuando tú te diste cuenta, y ahora, ¿qué hago? Pues uno sí siente miedo, mucho miedo, yo creo que todos los hombres, lo sentimos, cuando van a tener el primero, pero yo no iba a tener uno, yo iba a tener a dos, doble miedo, imagínate marica, tú sabes, lo que genera una responsabilidad, un hijo, y a veces las cosas, se ponen duras, eso no es secreto, para nadie, todos tenemos momentos apretones, todos tenemos momentos duros, pero como dice un amigo mío, cuando uno tiene los moroquitos, hay que guardar para la sequía, para los moroquitos, cuando, en 20 años y más de carrera, muchas anécdotas, yo creo que eso no va a alcanzar un podcast, para contar todas las vainas, que de pronto te han pasado, pero, hubo algo que te pasó en México, claro, no joda, qué susto, qué sustos tan grandes, porque estamos en un matrimonio, de unos amigos, de aquí de Colombia, pero viven en México, alguien en la fiesta, me invita a bailar, y yo bailo, después, en esa, en esa fiesta, cantó Alex Manga, cantó Calibre 50, y bueno, en medio de la tanda de Alex Manga, me llamaron a mí a cantar, y cuando yo estoy cantando, yo la saludo, luego ella sube una historia en Instagram, luego, después el otro jueves, ella vuelve a subir la misma historia, y dice, quiero repetir, y me monta a mí cantando, la muchacha, bueno, todo eso quedó así, y transcurrieron los meses, cuando yo, uno de mis mejores amigos, me llama, ay marica, que necesitan aquí, en una reunión, yo, pasa, perdón, yo estaba llevando a mi hija al colegio, cuando, uno de mis mejores amigos, ay marica, ¿dónde estás? Bien, no estoy llevando a la niña al colegio, llévala, y te vienes para tal parte, pero ya, enseguida, no sé, porque me dio una colonia, aquí pasa algo, no, pero no te demores marica, llega a tal parte, y ahí te espera, y te, cuando yo llegué, andé mi amigo, él me dice, marica, aquí hay un malentendido, y te mandaron a reunir, con una gente, tenemos que explicarle a esa gente, qué fue lo que pasó, pero tienes que decir la verdad, porque esto se puede convertir, en un problema, el de rac, pero, ¿pasó de qué? No, que tú bailaste allá en México, en una fiesta, con una muchacha, que qué pasó, eso era un hotel, yo dije, va, en serio, subimos a una casa, y ahí estaba, el señor, y, había unos tipos ahí, por decirlo así, era una oficina, y ellos estaban ahí, todos estamos entendiendo, no te preocupes, entonces, yo dije, padre, tigre, lo que pasa es que usted en México, cantó en una fiesta así, y bailó con una muchacha, y tal, y tal, entonces nosotros queremos saber, qué es lo que pasa, qué es lo que pasa, de qué, qué es sorprendido, que no, señor, vea, yo le voy a decir la verdad, aquí estamos, pues somos hombres todos, decir que esa muchacha, le dio un beso, que yo le dije que, tenía el cabello bonito, sería, sería un baboso, un hablador de, un hablador yo, esa señora, nunca ni la vi, ni conmigo, ni la vi borracha, no, pero es que ella subió, una, una historia, diciendo que quería más con usted, que para que usted no explique, lo que pasa es que mire, yo soy el marido, serio, mano, usted me está, un señor, cuando habla uno de los muchachos, no, lo que aquí queremos, lo que aquí queremos es que se aclare esto, ya, y si usted tuvo que ver algo con la muchacha, pues diga, yo le estoy diciendo la verdad, yo no tuve que ver nada con la muchacha, nada, nada con la muchacha, y como le digo, me parece una dama en todo el sentido de la palabra, pero si yo, le digo que la besé, o me la robe, o ella hizo algo, o la vi bailando comprometidamente con otro, soy un baboso, no me parece que, que tenga que, que tenga que llegar a esta, a esta distancia, para aclarar eso, pero usted estaba asustado, ay, mal, usted sabe que en esas cosas, claro, usted sabe si entra, pero no sabe si sale, claro, no, y una mala, algo mal dicho, mal dicho ahí, será usado en tu contra, sí, total, sí, pero bueno, gracias a Dios, las cosas se aclararon, pero sí, uno de mis tantos sofocos, que he pasado en esa fiesta privada, hubo otro sofoco en Medellín, hubo otro, un sofoco, donde hasta prácticamente, no, tú veas, lo iba a mandar para el otro lado, compadre, sí, ¿qué pasó? un escolta, de un señor, cuando se emborrachaba, entonces, yo también he sido de carácter fuerte, y cogió, y pesado, me abrazó, y me tiró así, un señor alto, me abraza, y me tira, y caigo yo, caigo yo, por allá, como, en una plasta, entonces, yo le digo, ¿sabes qué, hermano? respete, yo le dije, respeta, yo sé que tú eres tal, 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 pero, yo conozco al jefe, del jefe tuyo, y son personas muy decentes, son señores que, que, que a pesar de lo que se hace, son unas personas decentes, y respetan al artista, respetan a la gente, ah, detrás de mí, de mí había un escolta de ellos, ya venía con una navaja, ya dame por atrás, tú ves, tú a punto de esto, a eso era, fue por segundo, cuando un señor, oiga, deja el muchacho quieto, el que le faltó, fue el hombre, él no está haciendo nada, deja el muchacho quieto, que si le hace algo al muchacho, las consecuencias, las va para usted, pues yo pienso, que fue Dios, pero eso estuvo a punto, a punto, primera vez que cuento esta vaina, eso estuvo a punto, a punto, a punto, pero usted se dio cuenta, claro, claro, que estábamos ahí, era una reunión pequeña, otro sofoco, que nunca hayas contado, yo pienso que yo siempre he estado, en medio del peligro, me han salvado, las oraciones, de mi mamá, y Dios, que otra anécdota, tienes así de sofocos, este episodio, se llama, sofocos de Luis Cueto, así lo vamos a poner, oíste, Pacho, en la imagen, se va a llamar, sofocos de Luis Cueto, yo cantando con la guitarra, hermano, ajá, cantando con la guitarra, cuando sentimos, un helicóptero encima, ¿sabes qué? yo esa noche, para poder dormir, me tuve que empinar una, me acuerdo yo, que me empiné, en dos tragos, me acabé una, una de tequila 1800, en dos tragos, para poder dormir, pero ese era un, corre, para aquí, corre, para allá, yo dije, marica, y ahora que digo, la bala no va a preguntar, si yo era cantante, o era cantante, o guitarrista, no era guitarrista, aquí voy a morir como un, qué risa, hermano, no, muchas anécdotas, y esa es la vida del músico, porque muchos la creen bonita, y es lo suficiente, a veces difícil, compleja, compleja, marica, mucha gente piensa que, así, de pronto uno tiene un carro bueno, ay, sí, mira, pero no saben lo que uno ha pasado, los riesgos, que uno corre, no solamente, en parrandas privadas, sino, viajando, en desplazamientos, ahorita, en extra micrófono, tú me contabas, que te gusta ir a Candi, ve, muchachos, que te encanta, no, a Candi, no, o sea, la gente de Candi, es muy especial, no, son muy hospitalarios, de hecho, están muy, son muy, son muy pendientes, de sus invitados, gente buena, gente buena, el tema, compadre, es esa marea, tan brava, y que a veces, yo no he tenido la oportunidad, de ir, oiga, le voy a decir una cosa, una vez, íbamos, creo que eso fue como en enero, ¿pacho? Sí, fue en diciembre, uy, estaba la marea altísima, y salimos como a mediodía, porque tuvimos unos retrasos, y todo el cuento, y íbamos en una lancha rápida, y nos cogió una ola, como de, como de tres, cuatro metros, o sea, donde tú ves así como el mar allá abajo, bro, o sea, vas montado en la ola, pero ves el mar allá abajo, y la, y quedamos como suspendidos así en el aire, así, bro, y, ¡tum!, yo dije, no, vamos para acá, la rota, ¿queréis? Ah, no, no creo, bro, o sea, por lo menos, yo, si me dicen, la marea está alta, no, 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 no vuelvo a viajar, pero, pero, no, me dicen, a mí me dicen lo mismo, la gente de Acandí, es muy especial, la comida, sí, es el calor de la gente, el calor de la gente, o sea, cuando tienen un artista, se encargan de que, de que, de hacerte sentir que estás como en casa, el cuento es esa llegada, cuando, cuando la marea está alta, pero no, cuando la marea está suave, es todo un paseo, o sea, es súper bacán, el músico vive de historia en historia, tras que narra historia, cantando canciones, ¿tú compones? No, solamente interpretas, ¿qué canciones, cuál es tu top 5 de canciones, que más te gusta interpretar? Padre, yo ahorita, vamos de la 5 a la 1, hay una canción que me gusta, me tiraste al mar, esa, no papi, pero aquí los top son cantando, diciendo la canción, y tirando la canción, pero para qué te traje, y fuiste tú, la que sin importarte, me tiraste al mar, y jamás preguntaste, si sabía nadar, y solo naufragando, pude continuar, eh, número 4, eh, mi propia historia, ok, hay cada quien tiene, la vida en su cuarto de hora, que lo motivan, que lo entusiasma, ser triunfante, es un momento de buena suerte, que uno lo adora, es mi momento, este es mi estrella, y voy para adelante, eh, la 3, eh, hay una canción muy linda, de Iván Calderón, en el silencio pregunto, si aún estando lejos, me aman, quiero saber, si el detalle, aquel, que te regalé, aún guardas, no podrán separarnos, raba, pero tírate el corrito, y aunque intenten separarnos, no podrán, lo juro, por ti lo doy todo, hasta la vida, si la quieres, solamente, tú me haces sentir, algo que jamás, había sentido, es un cosquillo, no sé qué, oiga, pero te da bien pita duro, no, van tres, falta la, número dos, ay, buscando entre mis cosas viejas, yo me encontré, una nota que decía, mi cielo yo te amo, y tus labios pintados, con un beso para mí, ay, decía cielo te amo, pa' mi chocolate, raba, número uno, la canción que más disfruta, Luis Cueto cantar, el que toda la gente, me quiera, es un placer, que me da la vida, que muchos desearían, es que todos los amigos míos, se llenen de infinita ternura, con las canciones mías, he recorrido, muchos caminos, de esos que largo, tienen destino, ilusiones perdidas, pero es muy justo reconocerlo, he tenido momentos felices, de esos que no se olvidan, ¿se merece o no se merece, un aplauso, Luis Cueto, hermano, por Galilio Moes, y la fuera de serie, tiene usted un timbre, muy particular, muy característico, gracias hermano, eso me ha dicho mucha gente, no me parezco, como a nadie, así, trato como de, sabes que en el vallenato, de pronto, es un género, que tiene la particularidad, de que las voces, a veces, tienden a parecerse, los estilos, los timbres, la forma a veces, de interpretar, creo que tienes un estilo, bastante particular, tienes que explotarlo, yo creo que, a partir de este momento, vamos, 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 estamos haciendo, la labor, como te digo, volviendo a creer, levantándonos, con la bendición de Dios, creyendo más, en lo que, en lo que podemos dar, y hermano, para adelante, ¿cuántos años llevas, viviendo ya en Medellín? Mi hermano, llevo como 17 años, ya viviendo, ¿por qué tanto tiempo allá? Hermano, Dios me puso allá, Dios me puso, me dejé guiar, nunca pensé en mi vida, llegada a vivir en Medellín, nunca, yo vi, joda, Medellín, cuando, el binomio, las fiestas privadas, que se regalaban en el valle, no, que a no sé quincito, le arreglaron un reloj, que tal, que no joda, bacano, esa vaina en Medellín, quién sabe, cómo será la metrópole y tal, nunca pensé, nunca pensé, nunca pensé, pero Dios me puso ahí, ¿es tu zona de confort? Sí, bastante, y a veces eso, me ha perjudicado también, ¿de pronto crees que necesitas un sacudón? Sí, sí, pero el sacudón se lo tiene cada uno mismo, yo soy muy sincero conmigo, yo no me echo mentira, hablas, cuando tú hablas contigo mismo de aquí, en soledad, ¿qué te dices? tienes que mejorar, estás fallando en esto, tienes que mejorar la disciplina, yo no sé de dónde, en estos últimos días, me he cuestionado mucho, yo no sé de dónde vas a aprender, pero tienes que aprender, a meterte en el mundo digital, tienes que levantarte, hacer historia, hacer contenido, interactuar con la gente, no sé de dónde vas a sacar, yo le digo, Dios ayúdame, marica, yo siento que es difícil, pero tengo que aprenderlo, y es porque es que, mucha gente piensa, yo por eso te digo, yo soy muy duro conmigo mismo a veces, mucha gente piensa, no es cantar un pedazo de una canción, y subirla, ya no, el mundo digital es demasiado grande, el mundo musical ha evolucionado, demasiado, sientes que te ha costado un poco adaptarte, sí, demasiado, demasiado, y decir como lo que, por lo menos lo que dice Dangón, que, que él quiere narrar historias, que él quiere, pero Dangón, o sea, Dangón está realizado, nosotros, el que quiere lograr algo, tiene que aprender y meterse en el cuento, pero lo importante es que, reconoces de pronto, una falencia, y que estás dispuesto, a superarlo, sí, no, hay días que yo me, como me revuelco, y digo, desde mañana, siempre, eso, qué tal mi gente, feliz día, tal, y bueno, yo dije, bueno, ya no puedo montar un saludo, tengo que montar otra vaina, y entonces, jodas, y ahora qué monto, pero ahí vamos, ahí vamos, tenemos que aprender, y tenemos que hacer el proceso, cuando no, así, llámeme a mí, llámeme a mí, llámeme a mí, pero es el fuete, o si no, aquí, aquí, aquí podemos llamar, de los, de los cantantes, que es, Riefer, de los bravos, ah, Riefer, Riefer, fue, una mente muy creativa, inquieto el muchacho, marica, Riefer tiene dos cuentas, la que, la de UF, UF, qué delicia, y marica, cuando yo, paso para una historia, para Riefer, bacano, curio de historia, cuando va, mejor, no joda, o sea, a mí me gusta resaltar, también, está presto para eso, oye, de los, de los, cantantes, del género, vallenato, con cuál mejor, te la llevas, con todos, pero que sea tu parche, que sea, que sea, de tu, tu amigo, con el que, con el que echas chisme, pues, con el que tú llamas, oye, mira, ya viste esto, no joda, eh, bueno, últimamente, eh, converso mucho con Churo, estamos conversando mucho con Churo, eh, tenemos varias anécdotas por ahí, pero Churo es un amigazo, aparte de lo artístico, vamos a despedir este podcast, con una anécdota, que te haya sucedido, con el Churo de esto, no joda, estos días, íbamos en, íbamos en un viaje, en avión, pero un avión chiquitico, y yo iba así, veníamos amanecidos, y dice, dice Churky, bueno, y esa, bueno, y esa, esa, ¿por qué está botando humo? y yo, pego yo un salto, porque veníamos amanecidos, ¿sabes que Churo aguanta más que yo? Pero yo pegué un salto, un susto, y yo dije, así fue, y cuando, cuando yo miro así, te asustas, no, hija de estar jugando con eso, que estamos altos, yo un juego pesado, uy, manito, esto se llega acá, aquí no quedamos nada, no queda ni para echar el cuento, no, Cueto, gracias por venir a visitarme, gracias a ti hermano, espero que no sea, la primera, ni la última, si estuvo bien dicho, dicho, siempre me equivoco, cuando digo este dicho, creo que sí, lo que pasa es que ya nos está haciendo efecto, no, estoy bien todavía, no, como con dos de estas, más o menos, para que pueda, oiga, sí, me encanta el tequila, no hermano, gracias a ti, a todo tu equipo de trabajo, a todo el equipo de despachados hermano, y bueno, gracias por la oportunidad, y como te digo, vamos para adelante, estamos reiniciándonos, como los computadores, el disco duro, ok, ok, y actualizando, actualizando, bienvenido siempre, a despachados, mi estudio es tu estudio, mi casa es tu casa, siempre que, vengas a Montería, llámeme, gracias hermano, gracias a ti, como te digo, allá también en Medellín, lo que necesito, llámeme, ya sabes, ya sabes, no lo dudes, cuando veis, llamando, yo soy en Medellín, llamando, sí, sí, oiga, quiero que despidamos, con un fuerte aplauso, a Luis, no olvides suscribirse, comentar, la mamá, el que se haya visto el podcast completo, y no se haya suscrito, nos vemos en un próximo episodio, porque,